La noche se hace larga Tu vida tiene un karma Cantar, siempre cantar Tu voz, que al tango lo emociona Diciendo el punto y coma que nadie le cantó Tu voz, cuando es de sin fantasmas Respira con el asma de un viejo abandono Canta, garganta con arena Tu voz, tiene la pena que Malena no cantó Canta, que Juárez te condena Pa' lastimar tu pena con su largo abandono Canta, la gente está aplaudiendo Y aunque te estén muriendo, no apagasó tu dolor Canta, que trueno desde el cielo Algo de tu almohada, un verso de decor Cantor, de un tango algo insolente Hiciste que a la gente le duela tu dolor Cantor, de un tango equilibrista Más que cantor, artista, con vicio de cantor La vez, a mí y a Buenos Aires Nos falta siempre el aire cuando Muestra tu voz, a vos ¿Qué tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción? Canta, garganta con arena Vos tiene la pena que Malena no cantó Canta, que Juárez te condena Pa' lastimar tu pena con su largo abandono Canta, la gente está aplaudiendo Y aunque te estén muriendo, no apagasó tu dolor Canta, que trueno desde el cielo Bajo de tu almohada, un verso de decor